Miren amigos, miren, pues aquí vamos a llegar al lado que ya por nombre presidios Presidios, viene siendo municipio de Pepejuanes, Durango Y pues aquí les vamos a deleitar con estas bonitas tomas, creo yo Para toda la gente originaria de por acá, de estos lugares de Presidios, Durango Sí señor, pues saluda con gusto, cariño, respeto su amigo Oscar Morales, el caminante de los llanos Miren, ahí digamos aún, aquí están, miren, pues, ya ole Una de las bonitas rancheradas por acá, miren Ahí están los gallos, lugares muy bonitos que le recomendamos Conozca Durango, venga y conozca Durango Durango tiene tantos lugares que lo está usted esperando, así como a mí Ahora llegamos por acá, miren, ahí están los maizales, miren, los anotes Hoy pasamos una chapuscada, miren, ¿qué le parece? Ahí están los anotes, están listos por acá Esta es esa agüita de reforio, me imagino, ¿no? Sí, de aquí del río, de por aquí de Pepejuanes Y ahorita, pues, venimos de la ciudad de Pepejuanes, de aquí del poblado Pero, ahorita le vamos a compartir parte de aquí del poblado Llegándole aquí a Presidio, miren, ahí están las primeras fincas Identifica que era bonito con el adobe gris Aquí está lo que viene siendo, pues, el parquecito de aquí del pueblo, miren Para venir a dar la vuelta en la tarde Acá está otra, otra milpa, miren Peblitos, muy humildes, Peblitos Pues, por acá, miren, ahí está un perro, parece el coyorte, casi Es el cuido de los gallos, ese Ahí está el señor pastor de los gallos Ándele, llegamos ahora sí No, al perro Ah, el perro Ándele, andá, regándole Ahí está, llegamos aquí a Presidio Ya llegamos aquí, ¿verdad? Ya Llegamos, bueno, pues, miren Aquí me va, vamos a Hay que dar muchas ganas al trabajo, gracias a Dios Ahí está, ¿de qué le parece el cerrote de acá de los canes? Ahí está, hay que cuidarlos Deja abajo de aquí mi herramienta de trabajo Y vamos a darle tiempo en tiempo y hacer lo que hay que hacer Poblado de Presidio, municipio de Tepehuacán No van a morder, chicos, no van a morder, por favor, porque Está canijo Y ahí está, a ver, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andamos por ahí? Esa metralleta, ¿qué calibre marca? Es una 660 MS, estilo magno Oh, qué bárbaro ¿Qué hay por ahí? Para los pinos Deja de salud a esta gente Más que vine aquí a anillar a estos muchachos Y también a hacer unas transmisiones de lo que hacemos Oscar Morales, el caminante de sus órdenes Sí, Corral Ah, pues venimos con los Corral, aquí Oiga, esa qué barra, esa para qué Esa, esa qué, qué marca 660 Mejorcito, yo pienso que ya no puede haber Oiga, entonces vienen a anillar los pollos Anillar los pollos, sí, señor ¿Y para qué? Para el derby de creadores Aquí en el palenque de Las Vegas de Durango Las Vegas van a jugar Señor, ya se expecta jugar arriba de 200 partidos Pues va fuerte esto Buenote, de todas partes Ahorita ando en Zacatecas, Santiago 200 partidos Mínimo ¿Y dónde ha visto usted lo mejor? La mera verdad, la mera verdad Fuera mentiroso Si le dijera que aquí o que allá Ya no hay malo Hay gente que está anillando los pollitos pequeñitos Pequeñitos Y le dije, oiga No, yo sé lo que estoy metiendo, amigo Usted no se preocupe No, le dije, perfecto Este manolo es un pega ¿Cuál manolo? No, pues tanto ¿Listo? Listo, pásale aquí Disculpe, es un amigo para acá Me viene acá a saludar a que estamos si son Bueno, vamos a Aquí le pagamos la transmisión Mira más que bonito Se mira el panorama por acá Mire, la vida de los ranchos Siempre el perro con Con, pues con Con el amigo El amigo con el perro Y ahí el maicito Y esperando ya La espera así de Ándele pues, amigos Pues, échale ganas Adelante, caminante Adelante, caminante